Mi nombre es Jessica Gualimpia Mendoza, tengo 21 años. La situación de mi familia no es muy buena, porque pues cuando mi papá vivía sí era más o menos, pero ya después de que mi papá se murió, no, porque nos tocó aguantar mucha hambre. Para mí entrar a la voz sería lo máximo, porque ya puedo hacerme conocer por el país entero, para que conozcan a Jessica Gualimpia, la niña del pozarrón, como me dicen. La Jessica que sería capaz de lo que fuera por alcanzar su sueño. ¡Solo que pido el momento, que de tomar esta piel y no darme sección, me diventemos tú y yo a la ser de amor. ¡Qué pasó! ¡Ven amor! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! Estás muy emocionada. Ay, es que me... Yo decía, ay, es... ¡Tan lindas! ¡Mira! ¡Mira, se te dio! Vamos arriba, vamos arriba, me encanta. ¡Eso! No seas hermosa, párate. Párate y recibelo con una bendición de Dios. Canta muy lindo. ¡Mami, mami, mami! ¡Vaya a la regalos ayunos, mami! ¡Ay, mi hija! ¡Tan lindas! ¡Adiós! ¡No vas a un ciclo de frente! ¡Ay, no! ¡Siéntete feliz! ¡Ay, no! ¡Siéntete feliz! Cuéntanos una cosa. Cuéntanos cómo te llamas. Mi nombre es... Jessica Agua Limpia. Y vengo de la región de Urabá. Te sueño, sí. Para enamorarme basta una hora. Para mí, en lo personal, Jessica, soy su fan. Y no puedo decir otra cosa. Eres increíble. Yo quiero decirte, Jessica, que en la audición a mí no me impresionaste tanto como hoy. Y yo te felicito por eso. La gloria de Dios maneja mi vida. Jessica, me produces unas cosas increíbles porque es que tu naturalidad y tu espontaneidad y tu inocencia. Tú abres esa boca y uno dice, ¿de dónde sale esa voz? Yo, por lo que me produce en el corazón, me quedaría con Jessica. Me alegra mucho ver que hoy fuiste mucho más medida con tu vibrato. Eso hizo más placentera y más hermosa tu interpretación. Y te felicito por tener los oídos abiertos. Súper bien. Verte allí, humillado por mis rebeliones, ver tus ojos llorando en mi nombre, solo por ahuyentar mis temores y tu inocencia. Ya yo no quiero ser una Jessica que inspire lástima, sino una Jessica que Colombia vea y diga, Jessica está en la voz porque canta, porque lo hago con el alma y porque es lo que me apasiona, es lo que me gusta. Para mí y a quien quiera venir. Colombia, gracias. Gracias por tenerme aquí. Gracias por creer en mí. Y yo quiero y necesito seguir aquí. Yo veo que aquí, en este momento, los cuatro que quedamos somos muy talentosos y Colombia se encargará de elegir al que Dios ponga en su corazón. Así que Colombia, voten por el mejor y que sea lo que Dios quiera. Yo los invito a que voten por Jessica Gualimpia al 55444. Muchísimas gracias por apoyarme. Gracias.